de decisiones. Cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos. Bueno, vamos con Francisco Javier Rodríguez Garcieles, diputado del Partido Acción Nacional en Colima. Licenciado, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Gracias, buenas tardes por la oportunidad de podernos comunicar con tu auditorio. Oye, nos referimos a ti porque tú traes muy sensible a flor de piel el tema de la auditoría que se está solicitando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con respecto al satélite centenario desafortunada la caída de este cohete ruso donde ya nos dice Secretaría de Comunicaciones y Transportes que contaban con una póliza de seguro que costó noventa millones de dólares y perdón cincuenta millones de dólares y que cubre contra todo tipo de siniestro y que no va a tener ni deducible ni coaseguro, o sea, que no le va a costar nada al gobierno mexicano. Pero tú ya nos habías comentado que precisamente antes de hacerse las contrataciones hubo algunas deficiencias y no se realizaron las acciones adecuadas. ¿Nos podrías platicar al respecto? Sí, con mucho gusto. En primer lugar decirte que lo que hoy estamos viviendo y el es derivado precisamente de la historia, de la crónica de un fracaso anunciado. La auditoría número cuatrocientos treinta y dos, el informe presentado el nueve de enero de este año por la Auditoría Superior de la Federación detalla con exactitud toda una serie de deficiencias de doce proyectos que se estudiaron, que finalizaron su presupuesto y el ejercicio en el año dos mil trece, cuyo subsecretario de comunicaciones, José Ignacio Peralta Sánchez, estuvo al frente de la misma. Estamos hablando de un daño patrimonial equivalente a los mil ciento noventa y seis millones de pesos que van en diferentes contratos y diferentes anomalías con esos contratos, por no apegarse a la normatividad específica. Por decirte en primer lugar, a diciembre dos mil catorce solo se había lanzado el satélite bicentenario en la fecha programada. Las ventanas de lanzamiento de los otros dos satélites han tenido al menos tres modificaciones. El centenario, que estaba programado hace un año para que se lanzara, quedó para abril de este año, que ni siquiera esa fecha se cumplió, fue hasta el dieciséis de mayo pasado, y que obviamente ya conocemos el desenlace. Y también el satélite Morelos tres, que es el único que queda por su lanzamiento, su ventana misma, ya se ha recorrido seis meses, es decir, tendrán un periodo del primero de octubre del dos mil quince hasta el quince de marzo. Sí. Eso tan solo tendrá costos adicionales de trescientos noventa y siete millones de pesos por año. Es una de las primeras irregularidades de las conclusiones de este dictamen. También. Diputado diputado Francisco Javier Rodríguez García, perdóname que te interrumpa. Sí, se estaba diciendo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que el satélite Morelos es un sustituto del del centenario o bicentenario, como lo habían llamado originalmente. Esto, como nos los planteas tú, no es así, sino que el Morelos también debía ser lanzado en el esquema de el proyecto integral de satélites. Así es, es totalmente falso y nos quiere ver la cara el secretario este. O sea, no, no es para sustituir, sino que ya estaba programado. Así es, mira, deja, deja como el informe mismo nos señala de la auditoría y ya hace una unos antecedentes. En el dos mil siete llegan a subir, detectan la ya la el fin de la vida útil de solidaridad dos. Se hace un análisis de un grupo de expertos que entra al gabinete de seguridad del país a la Secretaría de Comunicaciones y concluyen que no se debe de tener solamente un satélite, sino tres. Uno para telefonía móvil, otro para telefonía fija y otro para temas de seguridad. La seguridad, desde el dos mil seis para acá sabemos cómo se ha desatado la lucha contra el crimen organizado y que un flanco débil y abierto de la de esta lucha es la infiltración a los sistemas de comunicación del propio servicio y de los demás y que entonces reclaman una nueva tecnología y la nueva tecnología que se reclama pues también exige un nuevo sistema satelital. Por eso se decidió que la propuesta fueran tres satélites, uno para telefonía móvil, uno para telefonía fija y otro que cubriera estas tareas de seguridad. Entonces, cuando nos dice el secretario de comunicaciones de que eso se va a suplir de inmediatamente cuando lancemos el Morelos, pues es falso porque ya se había analizado con claridad que tan solo un satélite y ese es el informe técnico que se encuentra en esa en esa auditoría, que efectivamente no era, no era para eso y no daba, no iba a dar abasto para eso. Estaba pensado para tres, tres tipos de, de, de satélites y dos de ellos para comunicación y uno de ellos que se le conoce como satélites de reconocimiento. ¿Y aquí en qué, en quién fincarían ustedes la responsabilidad de haber hecho mal estos pronósticos y estos proyectos? Mira, las áreas revisadas del propio informe, se habla de la unidad de tecnologías de información y de comunicaciones, todo en la Secretaría de Comunicaciones, de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, obviamente por los pagos que se han realizado, pero particularmente el responsable, el área responsable, darle el seguimiento técnico, la evaluación, el análisis, el seguimiento, es la Subsecretaría de Comunicaciones y ahí es donde nosotros estamos fincando, donde solicitaremos a los diputados federales, a los federales de dirección nacional y también de la oposición, se ponga claramente atención en torno a esto porque no puede quedar, yo lo equiparo este daño porque no es menor la cantidad, es una inversión de total que se plantea hasta ahorita de veintitrés mil trescientos millones de pesos de desde el dos mil diez hasta el dos mil veintinueve, que ya se han ejercido casi veintidós mil millones de pesos y que pues con este informe de la auditoría de tan solo dos mil trece se encuentra anomalías de mil novecientos millones de pesos, creo que es algo que no puede quedar en el olvido y que debe sin duda alguna investigarse y reponerse el daño que se está haciendo a la hacienda pública federal, pero sobre todo dos daños fundamentales que se hacen al país y a la nación, el primero que es el tema no solamente el daño patrimonial sino el de seguridad nacional, porque al no renovarse el sistema satelital del país no permite la modernización tecnológica para los sistemas de seguridad y de comunicación en esta materia, y segundo el atraso tecnológico, bien que anduvieron presumiendo por todo el país toda la entrega de de televisiones, pero no estamos con la capacidad para hacer el apagón y para cambiar al nuevo sistema digital, esa es la realidad y también lo dice el informe, creo que aquí el asunto fundamental es de que pues prácticamente nos ha lamentado a la edad de piedra en el país, en lugar de tener un avance tecnológico, cultural, de seguridad y económico en el país, nos han retrasado, porque esto no lo van a suplir en los próximos meses cuando avienten el siguiente satélite y si es que esto le sale bien, ¿verdad? Claro, y ahí se viene determinando obviamente parte de la responsabilidad al ex subsecretario, ¿no? de comunicación Ignacio Peralta. Ya en la Cámara de Diputados el día de hoy, y dábamos cuenta por informaciones de nuestra compañera Sara Pablo, que la Cámara de Diputados va a pedir explicación sobre la contratación y los términos para el lanzamiento de este satélite. Te agradezco muchísimo, diputado Francisco Javier Rodríguez García, el que nos hayas dado un panorama de cómo están las cosas con respecto al satélite, porque ya se ha especulado mucho. Muchísimas gracias. Agradecerle a punto crítico y sobre todo un mensaje a los colinenses que nos escuchan, porque aquí se viene ese subsecretario que debe ser gobernador y se debe hacer un colima seguro, cuando en esta responsabilidad tan importante para el país, no es capaz de gobernar colima. Sí, es conveniente tomar nota de la actuación de cada una de las personas. Muchísimas gracias. Gracias. Diputado Francisco Javier Rodríguez García, diputado del partido Acción Nacional en Colima. Vamos con el cartón de Luis.